¡Hola, hola, espaltanos! ¡Bienvenidos en Azuma Eleven Go! ¡Crono Stone! ¡Ya marada! Vamos a continuar con los eventos. Hemos visto ya el primero, que era el de JP, super mega enamorado. Y nos hemos quedado con las ganas de saber qué le pasa. Pues vamos con el siguiente evento. La piedra paralela brilla con una luz muy extraña. Sí, queremos observarla. La fuerza de una fuerza desconocida absorbió a Arion por una fisura en el espacio-tiempo a un mundo paralelo. No muy distinto al suyo. Bueno, estas son las cositas exclusivas de cada edición. Estamos viendo llamarada, que es la que me he pasado. ¡Romeo del Raimón! ¡Esto parece el gimnasio del Raimón! Chicos y chicas, ha llegado el momento que todos esperábamos. La tercera edición del concurso anual ¡Romeo del Raimón! Demos las gracias a nuestro querido presidente de la Junta Escolar, sin cuyo apoyo este concurso nunca habría sido posible. Ricardo. Sus palabras fueron... Sí, es que Ricardo. Tiene que ser Ricardo. Sus palabras fueron... Los chicos de hoy necesitan mano dura. Yo a su edad trabajaba en el campo ocho horas diarias. Por eso estamos aquí reunidos para escoger al hombre más hombre de entre todos los concursantes. ¡Sí! ¡Ricardo! ¡Ricardo! ¿El concurso Romeo del Raimón? ¿De qué va todo esto? El proceso de selección no ha sido fácil, pero finalmente nuestros jueces han elegido a los cinco mejores candidatos. Y hoy, en este mismo gimnasio, serán vuestros votos los que decidirán quiénes serán proclamado Romeo del Raimón. Demosle un fuerte aplauso a nuestro primer concursante, el encantador y refinado ¡Gabriel García! No sé cómo me han convencido para esto. ¡Nuestro concursante número 2! ¡El capitán favorito de todos! ¡Ricardo Tirrigo! Gracias, para mí es un honor poder estar aquí. Sí, pues sí que se lo tomo en serio. Atención, porque el tercer concursante ha sido el ganador de este concurso durante dos años consecutivos. Su mirada penetrante y su estiloso peinado tienen multitud de imitadores. ¡Un fuerte aplauso para nuestro actual campeón, Sengu Han! ¡Bum! Mis rimales tiemblan ante mí para dar diente. ¡Adelante, no os temo que pase el siguiente! ¡Segu Han! ¡Ay, si es que es todo un poeta! ¿Está claro quién ganará este año? ¡Oh, Sengu! ¿Lo decís en serio? ¡Sengu es el chico más popular del instituto! ¡Nosotros a su lado somos de segunda! ¡Estoy de acuerdo! ¡Hasta creo que los jueces nos han elegido por pena! ¡Oh, vete a saber qué! ¿Pasa algo, Arian? ¿No es tan esteloso de Sengu? ¿Por qué no eres el único? ¡Ojalá yo fuera la mitad de bueno que él! ¿En serio? Creo que ya entiendo lo que está pasando. Los que eran populares en mi mundo, aquí no lo son. Y viceversa. O sea, que Sengu triunfa, ¿no? Me damos paso al concursante número 4. El pequeño y adorable Jumper Lapan. ¡Hola! Ha dicho que soy adorable. ¡Gracias! Por último, nuestro quinto concursante destaca por su inteligencia y vivacidad. Un fuerte aplauso para Eugene Piodi. Los chicos con gafas molamos. Estos son los cinco finalistas de este año, queridos espectadores. Ahora es el momento de votar a vuestro favorito. ¿Quién será el elegido? ¿Quién será nuestro Romeo? Yo ya me he decidido. ¿A quién votarás tú, Arian? Yo, pues... Tengo que votar. Es que si tengo que votar... Yo lo tengo claro, ¿eh? ¿De verdad vas a malgastar tu voto con alguien tan aburrido como yo, Arian? Tío, Ricardo, por favor. Claro que sí. ¡Ricardo! Ha llegado la hora de anuncio. El ganador del tercer concurso anual, Romeo del Raimon. El ganador de este año es... ¡Dios, qué tensión! ¡El concursante que apareció en el último momento! El grande e indiscutible, Wally. ¿Cómo? ¡Viva yo! Los chicos grandotes somos los mejores. ¡Tú! ¡Oh, mi héroe! Wally, es como un gran osito de peluche. ¡No! ¡Aquí ha habido Tongo! Gracias por asistir al concurso de este año. Habéis sido un público excelente hasta el año que viene. Tío, yo quería que ganara Ricardo. ¡Qué locura! Has obtenido pentagrama. Como he elegido a Ricardo, pues me llevo su súper técnica. Pues nada, espaldanoslo. Vamos a dejar aquí. Ya sabéis que nos vemos por las redes sociales. Nos vemos aquí en el canal de YouTube de Espalteam. Y como siempre, por los foros de Espal3ds.com. ¡Bye, bye!